Mi trabajo ha culminado en el Gobierno Municipal de La Paz como subintendente en junio de esta gestión, 22 de junio para ser exactos, en el cual ha sido el motivo de mi retiro por las denuncias que he realizado dentro del Gobierno Municipal de La Paz, sobre todo de la unidad de la Intendencia, que está dirigida por la Secretaría de Desarrollo Económico, en el cual informé dentro de mis funciones denuncias con respecto a inspecciones técnicas de infraestructura, que son pasos a seguir para la obtención de licencias de funcionamiento. Nos hemos equivocado al elegir a un alcalde opositor, pero Iban Arias está resultando peor, que está haciendo actos de corrupción. Tú denuncias el acto de corrupción, estás fuera de tus funciones. Así de simple. Y lo más triste es en todo esto que yo realicé mi denuncia, como la ciudadana que soy. En julio entregué mi denuncia a transparencia con las pruebas suficientes.